Yo soy Conrad, vamos a sacar la concha de tu madre, weón Estoy agresivo, estoy agresivo, weón Al Jono le voy a hacer tac, 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 tac Cachetazo en la jeta No, weón, bienvenido a todos Acá no te levantaste, weón, me levanté a las 5 Me levanté a las 5 Me levanté a las 5 a o vivo Weón, no sé qué le pasa a mi cuerpo, no me puedo levantar, weón No me puedo levantar, me desperté a las 2 Y dije, ya, 5 minutos y 2 más 5 de la tarde, pues weón, me teletransporté En el tiempo o menos, weón, no sé qué pasa Por eso aprendí tan tarde y quería aprender más tempranito 5 de la tarde me levanté Hibernando, más o menos Igual voy a admitir que me quede viendo Game of Thrones Buenas capítulos en la noche, weón Está muy buena Opa, me saco la mierda Opa, va a atacar Oh, no, que, que un 10 de vida I can't believe it, what the fuck That's amazing, brother, what the fuck Lo mato Oh, que rico Justo en el puñito, en la puntita En el boquita de mono Pasamos bien, empezamos bien Estoy en promo por si acaso Voy 0-0-0 0-0-0-0 No he jugado ni una wea Me la guardé para jugar en stream Para que vean que soy buen streamer, weón Agradezcan ¿Qué pasa acá esa tico? Mira, tengo miedo a este culo ¿Qué pasa con tu madre? Así me gusta Despeita, cara Tapadiriarlo, tapadiriarlo, mi pana Oh, se saca de chucha No me mata ni en pedo Oh, se saca de chucha Ay, what the fuck Suatlemi Ay, que respete ese culiado Que respete, weón Respeta a un dios vikingo Respeta a un dios vikingo Como bicho de trauma Culeado Bicho de trauma Es el dios En vida en la grieta Culeado No tiene ningún respeto, weón Se melea, se melea Se melea Se ve que está haciendo la Lissandra ¿Me sirve? Una kill free Otra kill free Farmeando kills A vos Te voy en la cara Pum, pam, pum, pam, pum Otra kill Listo Farmeando gente Y vos con chotumadrid ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Todo me culeado Farmeando kills Para todos lados Listo Ya ganamos A obvio Igual creo que si me caen uno Los matan los dos Dale, dale Dale lebrancito de mi corazón Oh, y casi se la jugó demasiado clean, weón Esa era la técnica illuminati Buen, se la había jugado demasiado clean, weón Le había seguido todo el patín perfectito Buen, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le pego cachitazo en la torre No tiene ahí Toma, weón Dos quitazos de la torre No importa, cachito, weón Oye, quiero comprar Pégale, unetum, pégale, unetum 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 Opa ¿Puede ser, chat? ¿Este viejo es muy bueno, qué, weón? Muy bueno este tipo, qué, weón What the fuck Oye, puede ser que estoy full hablando Y voy 5-1 Soy muy bueno Soy muy bueno ¿Vas a hacerlo, Q? No, 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 no Ya no voy De hecho, tengo que hablar con el Marvellous Bueno Oh, y voy a ser muy feliz Hay dos chances O soy muy feliz O el perro culiado me caga la vida O sea, me la caga literal Me caga el departamento Me caga Que no voy a poder hacer nada Son las dos chances ¿Dónde jugamos, weón? ¿Qué parecemos Corea, weón? Qué chucha Qué pasa, qué pasa Pero puro pegarle bajo la torre, weón Oh, se comió el medio ¿Cómo me lo hace esto? Pero justo por esto ¿Qué dijiste de Broccoli? Ya, ya empezaron a poder Sabrenando el puto perro ¡Sucumbe! Putala, weá ¿Cómo es lo que nos hace el SoloQui Challenge? Oye, mi rey Están cerradas las fronteras, weón Lo invito a ver las noticias O si no, a ver Twitter O sea, de cualquier lado sale, weón No se puede salir Tendría que irme de prófugo Listo, hoy día La extienda de la chula Y se veía de una manera Bastante llamativa Eh, no Estamos peleados con mi mujer Estamos peleados con mi mujer No sé si quiero saber más de ella Me ha tratado un poco mal Me está ignorando Ya, no es lo mismo Ahora más Con cuidado Muérete Ya Te espero Cuidado Como una rata laboral Uy, estoy para rotar a medio Con un ultimate Catch, te he hecho Mira, este colcho de tu madre Me cae mal Ah, me morí Pero ayúdame, po, weón ¿Qué onda este equipo de mierda? ¿Qué marca era el perro? Marca Ojo Ojo Oye, ese weón se pasó Para el pico, weón ¿Cómo tan, weón? ¿Qué marca era el perro? Líder ¿Qué pida perdón? ¿Qué pida perdón? El acto de la mierda Pero que esa falta de respeto A los dioses, weón Oh Oh, también Conche tu madre, weón Quedo en uno Perdón, chat Le pide un compito No, sorry Nadie valora nada Mi perrito marca Yuki Ah Mira, mira, mira 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 Oye, me estoy pasando pero para el pico, ok, voy a dejar el enfido, perdón, ok, vamos a ganar este juego, estoy trolleando mucho, la trolleé mucho, obvio, iba como 9-1, mami, oye, estos güeres están trolleando, anda, puede ser chat, puede ser chat, que se les cae la base así más, puede ser chat, que los mata a todos, puede ser chat, puede ser chat, puede ser chat, puede ser chat, que pasa con vos, pruebo culiado, repartiendo combo a los güeros, huevos, no se metan con los truman, estos culiados no entienden, no se tienen que meter con los truman, huevos, truman son como los Mendes, oh no morí, la sube, la sube, 1-0 la promo, Gracias, alejito, mi rey ¿Qué pasa, chanchi, infeliz cumplemes, go por el año 3? Pero basta, ¿cómo que go por el año? ¿go por el año? ¿me sirve? Estoy humildo hoy día, hoy día estoy bien humildo 1, 2...